Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos el Peugeot 9x8 ya está listo para los 1000 kilómetros de Severin de esta versión 2023 y bueno, como sabemos el equipo de la marca automotriz de León se enfrenta a su primera temporada completa del World Endurance Championship o sea el WEC con la misión de triunfar en todo y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, luego de las 24 horas de Daytona del reciente mes de enero, el mes de marzo pone en marcha definitivamente el calendario internacional de las competencias resistencia y bueno, sin abandonar Estados Unidos, los 1000 kilómetros de Severin serán la competencia inaugural del World Endurance Championship en su temporada 2023 y bueno, al igual que sucedió con la primera competencia de la IMSA durante el fin de semana entre el 11 y 12 de marzo Severin acogerá una competencia prólogo que permitirá a los equipos realizar los últimos ajuntes antes del momento de la verdad y bueno, entre muchos otros competidores, las baldosas del legendario trazado van a recibir la presencia del equipo oficial Peugeot Total Energies cuyo modelo 9x8 se enfrenta a su primera temporada completa y bueno, este peculiar coche LMDH de Peugeot el único coche prototipo de toda la parrilla que no posee alerón trasero tuvo ya en 2022 un debut ciertamente discreto en las 6 horas de Monza que reveló por encima de todo un notable margen de mejora en lo tocante de la fiabilidad y bueno, sin embargo, la marca automotriz francesa ya afirma haber aprovechado bien las pruebas invernales para corregir dicho defecto de juventud y optimizar las prestaciones de este modelo, así lo corrobora también el vicepresidente senior de la gama de deporte motor de Stellantis lo que, como todos sabemos, es lo que antes era FCA y PSA hasta hace dos años o sea, Jean-Marc Finot que dice así hemos hecho muchos kilómetros para mejorar la prestación del coche y validar su fiabilidad estamos muy entusiasmados por empezar esta temporada y el equipo está listo para luchar bueno, el duro trabajo al que hace referencia el mismísimo Finot desde luego se verá puesto a prueba en el siempre complicado trazado Serrin situado en el corazón del estado estadounidense Florida su particular asfalto en losa que abarca buena parte de su trazado impone un duro castigo a las suspensiones de estos coches y bueno, así mismo sus acciones de alta velocidad suponen un buen primer desafío para el rendimiento de sus motores y sus frenos y bueno, los dos modelos 9x8 que van a tomar la salida y que correrán el calendario completo de esta nueva temporada 1023 del World Endurance Championship o quiero decir el WEC, llevará los dorsales número 93 y 94 y bueno, el primero va a estar manejado por el ex piloto Fórmula 1, el inglés Paul Di Resta junto a Michael Jensen y el piloto del equipo de C. Penske, la Fórmula E el bicampeón, el bicampeón francés de esa categoría es Jean-Luc Bernier mientras que el segundo lo van a tripular Loic Duval otro antiguo piloto de la Fórmula E Gustavo Meneses y Nico Müller también otro piloto de Fórmula E al igual que Bernier y Duval y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chau 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 Gracias por ver el video.